ah vuelves a ser tú vienes a por más historias sobre piratas corsarios y sus derechos pues toma esta jarra y ponte cómodo que empezamos pues hoy os vamos a hablar de 44 artículos de epic árbol y el cual son el sombrero pirata de cuero falso marrón el estileto de 47 centímetros disponible sólo bajo la demanda actualmente y en exclusiva para nuestro canal tenemos dos novedades que son este cuchillo y este sable pirata en el vídeo anterior ya hablamos un poco sobre los piratas y corsarios y hoy también os voy a contar otros grandes rasgos que bueno quizá tenemos mal entendidos o la industria cinematográfica nos ha hecho entender de manera errónea y es que los piratas corsarios y demás solían usar sobre todo barcos mercantes ya que un barco de guerra obviamente era muy difícil de conseguir más para alguien que no tiene recursos como podría ser un pirata y un corsario atacando a un militar tampoco estaba demasiado bien visto así que los barcos solían ser bastante bueno rudimentarios por así decirlo solían tener lo que pudiesen robar y no como nos hace pensar el cine de que los piratas sólo robaban grandes tesoros que también lo hacían pero les sería más rentable atacar a un mercante que llevar a provisiones llevar a víveres llevar a ganado por ejemplo o fruta o cualquier cosa para comer o materiales de construcción para reparar sus barcos y sus asentamientos y no se limitaban sólo a la zona del caribe sino que también podíamos encontrar grandes piratas como barcelonio roberts que actuaba sobre todo en las costas africanas incluso había otros piratas que también se iban más allá como por ejemplo a oriente y toda la zona del pacífico también había bastante piratería aunque por su topo desgracia no son tan conocidos como los famosos piratas del caribe y ahora de lo que vamos a hablar es sobre las cuatro piezas de que he mencionado antes empezaremos por el sombrero pirata de cuero falso es piel sintética por tanto apta para larpers veganos la verdad tiene una consistencia muy real vale es decir yo hasta que no he visto en la web que lo ponía no me lo he creído sinceramente pensaba que era cuero real el detalle es muy logrado vale tienen aquí en los ribetes tienen unas decoraciones que no le quedan mal de acuerdo es una construcción bastante artesanal hay que decir aunque si tuviera que buscarle alguna pega como mucho diría el hueco de la cabeza el espacio que hay entre la cabeza queda muy arriba como podéis ver y si yo estoy haciendo algún movimiento brusco durante un combate lo cual suele ser casi siempre podemos tomar el riesgo de perderlo pisotearlo accidentalmente lo cual bueno sólo sería eso lo único malo que decir sobre este sombrero aunque por todo lo demás yo diría que es una buena pieza para todo el que quiera representar un personaje de esta de esta estética que puede usar sin ningún problema este sombrero consta de tres tallas está primero la pequeña luego la mediana barra grande y luego la extra grande según sale en la web de epic armor este que llevo yo actualmente es el mediano barra grande y quizá me iría bien una talla más grande aunque bueno todo sería cuestión de probarlo como como todo en la vida ahora vamos a hablar del estileto vale 47 centímetros tiene alma no se puede doblar apta para combate puedes parar una espada con esto tranquilamente no se recomienda apuñalar y obviamente apoyar la punta tampoco y actualmente está solo disponible bajo demanda entonces en cuanto a acabados y estética yo estoy muy contento con él de hecho de entre todas las opciones que había me decidí por este tanto en forma como en peso yo creo que es una buena pieza para el que quiera llevar un arma corta como secundaria y ahora vamos a hablar de dos piezas en exclusiva para este canal dos novedades de epic árboles que sería este cuchillo vale que es arrojadizo vale al contrario que el estileto no tiene alma es decir es completamente flexible se pueden parar espadas pero no es recomendable vale porque igual nos quedamos sin cuchillo este sí que se puede apuñalar ya que bueno veis es muy flexible y arrojar sobre todo también está pensado para ser arrojadizo por el tema de no tener alma pues no podemos causar grandes daños a nuestro adversario y la última pieza es este sable curvo que por primera vez el alma realmente es curva es decir realmente la varilla que hay dentro es curva lo cual nos permite pues disfrutar de este sable curvo que históricamente tenía mucho que ver tenía mucha importancia dado que al ser curvo te permitía tener más hoja por tanto más espada con que cortar al enemigo y que no se tengan chara especialmente en aparejos cuando ibas a luchar tienes una hoja recta ofrece más resistencia si es curva resbala los acabados son muy buenos tenemos la guarda que es totalmente elástica por tanto si recibimos algún golpe nos protege la mano el mango se adapta perfectamente a una sola mano por tanto esta es recomendable sobre todo para larpers o combatientes que luchen a una sola mano aunque en nuestra opinión quizá es demasiado pequeña pero en general podemos decir que es una buena pieza entonces tanto este sable curvo como el cuchillo todavía no tienen nombres oficiales ya que son prototipos de epic armor que nos los han cedido para hacer la review y que se puedan conocer al público antes de que salgan a la venta no tienen nombre oficial así que me atreveré a ponerles yo nombre yo pondría el sable del marino por ser el sable curvo que era muy usado en el alta mar y a este podríamos llamarle el cuchillo del grumete ya que muchos de los grumetes y la tripulación más joven de los barcos solían usarlo ya que era lo único que tenían a mano o lo único que tenían fuerza para ablandir en un abordaje así que creo que son nombres que les van bastante al pelo aunque esto no sé yo quién lo decide en conclusión estas cuatro piezas junto a las que hablamos en el vídeo anterior pueden ser piezas perfectamente válidas y de muy buena calidad para hacerse bueno cosplays trajes de época altos para soft combat desde luego para cualquiera que quiera una estética pirata corsaria o de simplemente civil del siglo 17 y 18 así que si os ha gustado el vídeo darle a me gusta suscribiros y darle a la campanita para recibir todas las notificaciones